Hola, Rodrigo. Buenas tardes. No sé si me escuchas. Sí, ¿tú nos escuchas bien? Sí, 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 perfecto. Bueno. Perfecto. Saludos, Rodrigo. Saludos a la señora Liliana, a la doctora Selma también. Gracias por permitirme este pequeño espacio a la población. Un gusto estar con vos. Escúchame. Bueno, a ver, le hicimos una nota a Víctor Acero y se ha armado la polémica. Te dio lo que él dice para que hagas tu descargo. Dice, es una confederación trucha del MAS, que está presidida por el señor Chambi, que es ex senador del MAS, la que está posesionando a Galdo como nuevo presidente de la FEJUV. Ese congreso no ha sido legal, no lo reconocemos, no le vamos a entregar las oficinas de FEJUV. ¿Qué dices tú, por favor, que ha sido posesionado por la confederación, por el señor Chambi justamente, como presidente de la FEJUV en Tarija? Muchas gracias, Rodrigo, por la pregunta. Decirte de que todo el procedimiento que se ha llevado a cabo desde el 07 de marzo del año pasado, 2020, ha sido organizado por la FEJUV de acá, de Tarija, de la ciudad. Y en esa asamblea estaban justamente los que representan aquel entonces a la FEJUV, el señor Arana, la señora Tania Gutiérrez, estaba el señor Wilson Polque, y luego había un grupo también que era una paralela con el señor Ramírez, Miguel Ramírez de aquel entonces. La preocupación ha sido siempre de que, ¿por qué no la FEJUV, a la cabeza de don Edwin Rosas, convocaban a un congreso, tomando en cuenta que ellos han pasado ya más de unos tres a cuatro, no sé si cinco años, con esto que está avanzando, de que no han convocado y lamentablemente se han sentido muy discriminados a la hora que presentaron las cartas, solicitándoles notariadas incluso, y yo las tengo, Rodrigo, ya las vas a conocer, pidiéndoles que se haga el congreso. Ahora, David Galdo nace como dirigente, porque yo vivo acá en el radio 20 de enero, estimado Rodrigo, bueno, vivo en el Distrito 7. He sido dirigente, presidente de este barrio, y actualmente soy miembro de la Comisión Seguridad Ciudadana del Distrito 7, a la cabeza del señor Raúl Quispe. Creo que él está también de candidato, seguramente debe estar Armando Choque, el que le sigue. Yo no hice anuncios públicos, pues, sobre mi situación dirigencial, pero usted también es conocido y sabe que mi madre ha sido dirigente de vecinos, de barrio, soy de familia de dirigentes. Entonces, eso me ha llevado a que yo pueda participar en estos congresos, y la organización no la hice yo, Rodrigo. Ahí también en ese congreso se mencionó que le habían invitado al señor Rosas, le habían invitado a este señor Acero, y todos quienes eran parte de la directiva, pero no concluyeron. Más al contrario, yo noté que el señor Arana tenía ciertas disputas ahí internas, y cosa que dieron como un resultado de que ese congreso o ese momento tenga que ser suspendido por un cuarto intermedio durante 15, 20 días, por el hecho de que habían fundamentos que lamentablemente no podían coordinar. Parece que faltaba alguna provincia, no sé qué situación. Entonces, a los 15, 20 días restantes ya no se pudo reinstalar ese congreso porque se determinó de que entremos en cuarentena, el problema de la pandemia rígida y todos estos problemas, y al final pasaron los meses y recién nos convocan a través de notas, este señor Windsor y la parte que organizaban, para complementar, o sea, para cumplir el congreso y terminar a través de la elección, posesión y todo lo restante. Yo verifiqué los documentos en acta, de las comisiones, todo aquello, y también fui a participar, Rodrigo. Lo que me llamó la atención fue que las provincias, de manera personal, habían conversado con la parte organizacional, en este caso, Winsor y las otras personas, para participar y tomar en cuenta, de una vez por todas, para que esta PEDJUVE, que ya es la ex directiva, tengan que tener conocimiento y ese congreso sea avalado. ¿Por qué motivos? No solamente el problema de salud, los problemas de la desatención a los vecinos, muchos factores, incluso ayer pude ver a un viceministro, siendo ahí como, perdóname la expresión, pero como acosado, todos los presidentes de barrio estaban desesperados de pedirle alcantarillado, agua, y pude ver ahí a dirigentes también de FEJUVE, donde estaban ahí, pero no había ninguna representación de la federación, como Carlos menciona. Entonces, a raíz de eso, se trabajó con esta parte organizacional, y yo fui invitado, Rodrigo, ahí al 12 de diciembre, cuando se nombró, y realmente cuando yo verifiqué la presencia de las provincias, estaban la mayoría de las provincias, y el que avala y el que respalda, pues es este señor Cristian Delgado, representante a nivel nacional de la PEDJUVE. Bueno, a ellos, a este señor Cristian y a Chambi, Víctor Acero los acusa de ser del MAS y de crear una organización paralela. ¿Qué dices vos? Yo te digo lo siguiente, el que comanda y el que él respeta mucho, es un señor ingeniero, ya que es de una conaljura, creo que desde el 80 o 90, sigue siendo presidente en La Paz, el señor Benjamín Cáceres. Yo lo conozco al señor, y es una persona mayor, que me respete un poquito por el tema de la edad, pero jamás, Rodrigo, y aquí tenemos que entender, tenemos que dejarnos una vez por todas de los dichos y los entredichos, y actuemos de manera legal. Todos los documentos que yo he presentado, son documentos que me avalan de manera legal. Ahora, yo no he visto ningún documento que haga una oposición, es decir, que me digan, señor, ¿sabe qué? Por ejemplo, Acero, o el señor diputado, yo soy ahorita el dirigente, y se me vence, por ejemplo, de aquí a unos tres meses, sigo siendo presidente, por ejemplo. Ningún documento nos han dado como para que nosotros podamos defendernos y ver que verdaderamente sí ellos continúan como dirigencia. Ahora, el estatuto, que yo también te lo voy a hacer llegar, establece que las provincias son las que nombran la federación departamental. Son cinco delegados, mínimamente, y los que quieran pueden participar. Entonces, el hecho de que sea de Benjamín Chambi, masista, o sea del otro señor que es del MNR, no tiene nada que ver con una institución cívica, Rodrigo. La institución ha sido manejada como un trampolín político, perdóname, pero yo no soy el que he bajado las fotos al internet, tampoco he visto de que yo tenga que hacer una aprenta de esto, porque cualquier persona dirigente, porque estoy viendo varias listas, que quiera tomar la decisión de ir como autoridad, que me parece bien, está en su legítimo derecho. Pero hacer de que la federación departamental de juntas, Rodrigo, sea un botín político, a manera de públicamente decirlo, yo considero que no es confiable. Pero todavía, cuando un señor parlamentario, señor este, Edwin Rosas, de una manera muy deliberada, me da mi dignidad, me ofende, me dice palabras, a los tarjeños no nos gusta, como a ningún cruceño, cocheacuandino, de que alguien vaya en medio de la dignidad de las personas. Y eso nos ha incomodado, Rodrigo. David. Dígame. David, yo le consulto, ¿quiénes apoyan, en todo caso, su nombramiento? Un ejemplo, ¿no? La FEDJUV cercado, el señor Edwin Arana, apoya su nombramiento. ¿Cómo está planificando, tal vez, usted, hacerse cargo de la institución con un rechazo de la, bueno, hasta hacer poco la directiva de la FEDJUV? Claro que sí. Nosotros hemos recabado la documentación de las FEDJUVs de Villamontes. Ya en Villamontes está el señor Valdés, ya, Julio Valdés, que está ya genecido también su gestión de FEDJUV. Y en Yacuyva, que está Bonifacio Paucari. En todos los que, de las personas que han, que son parte de la federación, son dirigentes de las provincias. Como, por ejemplo, el señor Edgar Javier Méndez, que es de Entre Ríos. Él es actual representante de la FEDJUV en Entre Ríos. La señora María Luisa Mamani, de San Lorenzo, es la actual dirigente de San Lorenzo. El señor José María Barrientos, que forma parte de ser la cartera fiscal general, son, mire, el delegado que está de suplente al Comité Cívico, el señor Juan Carlos Pérez, es de la provincia Arce, de Patcaya. El delegado de Hechos Humanos, el doctor José Gira, de Uriendo, del Valle. Es así. Yo estoy teniendo acá la lista, usted puede ver un poquito, le voy a hacer llegar ya la carpeta de todo. Quienes conformamos toda la directiva de la FEDJUV. Más allá de la validez legal o de lo que corresponda, considero yo de todos los actos que han pasado, Rodrigo, pedirle mil disculpas a la población, porque quizás algunos actos que han sido de incomodidad a los vecinos, a la sociedad. Pero tenemos que manejarnos con documentos. Y estos documentos van a ingresar el día de mañana con la resolución al juzgado para complementar los documentos. Y podamos tener la orden judicial correspondiente, porque estamos presentando el estatuto, los reglamentos, todo lo que tenemos para que el juez sea el que emita la orden y de, por resolutivo, el tema de que nosotros podamos entrar y conocer los activos. No te olvides que tenemos que recabar el libro de actos, la personería jurídica, la resolución ministerial y todo aquello que tiene que ver con la documentación activa de patrimonio de la Federación, Rodrigo. Que Acero ha dicho que no te deben llegar. Pero bueno, esta es otra historia. Vamos a ver qué dicen la justicia frente a la demanda que estás realizando, David. Bueno, el tiempo ya se nos ha ido. En todo caso, nosotros vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona este tema, David. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco por el espacio y un saludo a todo el departamento, a toda la gente. En realidad, vamos a seguir siempre en el camino de dialogar, de entendernos, decirles a los exdirigentes que no se sientan cómodos. En realidad, las instituciones, los cargos pasan. No es propiedad privada, ni mía ni de los exdirigentes. Es propiedad de los vecinos, es una institución que se merece tener también nuevas autoridades, mejorando quizás en estas situaciones tan difíciles que estamos, la calidad de vida de los cariñeños. Gracias. Gracias, David. Saludos. Y a cuidarse.